¡Muy buen día! Buen día para todos los televidentes que a esta hora de la mañana, en este viernes, un viernes con bastante lluvia en casi todo el territorio nacional, les decimos muy buenos días para toda la gente que nos ve a través de esta señal originada desde la Dorada de Caldas para el mundo entero. Hoy saludando a toda la gente que nos ve en diferentes puntos cardinales de este país, gracias a la gente que nos ve a través de Ranchenato TV, a la gente que nos ve en Leticia que en estos días se abrió nuestra señal en este punto del país. Para ellos un abrazo gigante y obviamente para todos en la costa norte también, en los Santanderes y en muchos otros lugares. Hoy con un invitado muy, muy especial, bueno, con dos invitados muy especiales, pero no sin antes saludar a Diana Gómez, mi co-equipera el día de hoy. Dianita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola John, buenos días. ¿Qué tal la lluvia? Buenos días. Muy complicadita. A más de uno complica esta lluvia. Caramba, sí. Tenía Juanita, ya saliste, por favor, cogeme. Porque se vuelve complicado todo el transporte, todo, pero bueno, aquí estamos para todos ustedes. Muy bien. Con un fuerte aplauso hoy recibimos a nuestros dos invitados. ¡Buenos días! Muy bien, nuestros invitados el día de hoy. El doctor Gerson Belmont también nos acompaña hoy uno de los candidatos a la alcaldía de la Dorada, como lo es Freddy Saldaña. Pero muchos, muchos no lo conocen. Freddy, ¿y ese quién es? Pues decimos Mechas, mi amigo de toda la vida, el del barrio. Freddy, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a la casa. Dale, buenos días. Dianita, buenos días. Al doc Gerson, gracias por acompañarnos, por hacer parte de este proyecto. A todos los que nos ven, un saludo muy, muy especial. Un saludo de mucho aprecio. Un saludo muy, muy importante en esta mañana de viernes de lluvia. Pero un fin de semana muy importante para la Dorada, muy importante para todos, que realmente es lo que nos compete. Y por eso estamos aquí, deseándoles un excelente mañaneando a todas las personas que nos ven. Dijo Moya, esos son bendiciones. Doctor Gerson, buenos días. Bienvenido. Alex, muy buenos días. Diana, muy buenos días. Freddy, candidato el domingo alcalde. Freddy, bienvenido y gracias por la invitación a todo el pueblo de la Dorada, a toda mi gente querida, de verdad. Muchísimas gracias por permitirme entrar a sus hogares hoy en la mañana, en este día lluvioso. Sí, señor. Hermosa para el pasto, hermosa para todos, pero también dura para mucha gente que sufre efectivamente. Uno diría que vaya el candidato. Que vaya el candidato y yo lo veo por televisión. Usted dijo, no, me pongo las botas y voy. Nos pusimos las botas mucho tiempo en la Dorada, efectivamente, y hoy nos ponemos las botas por Freddy Saldaña. Bueno, Freddy, ¿listos, preparados? Estamos a escasitas horas ya. Sí, correcto. Estamos a muy poco tiempo de que la ciudadanía tome una decisión muy, muy importante. Una decisión fundamentada en unas apuestas de gobierno, fundamentada en unas propuestas, en gestión. Y es lo que uno espera que la Dorada decida. Fundamentada en esto, que es lo que consideramos siempre, que es democracia. Y lo que esperamos es que a través de esta elección popular, la gente decida el futuro. Y lo que le conviene a los ciudadanos y al municipio, es lo que nosotros hemos presentado, hemos trabajado, hemos expuesto en esta nueva oportunidad de intención de alcaldía. Y es lo que hemos logrado hacer entender a toda la ciudadanía. Una apuesta de gobierno responsable, seria, con altura, con algo fundamental, que es construir sobre lo construido. Y que suma personas con experiencia, con conocimiento, con gran gestión, como es el doctor Gerson, amigo, y quien hace parte de esta apuesta de gobierno y quien nos está acompañando en esta recta final, asumiendo su compromiso con gestión, con desarrollo, en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de la Dorada, que es realmente lo que nos compete, lo que nos une y lo que nos motiva. Bueno, Freddy, ¿cómo nos sentimos en este momento? Sabemos que ha sido una tarea de mucho trabajo, muchos días al sol, caminando. Pero, ¿cómo estamos terminando ya esta etapa? Yo termino con mucha satisfacción. Una satisfacción del deber cumplido. Una nueva oportunidad de demostrar que se puede hacer política con respeto, con ideas. Una nueva oportunidad en la cual se fundamentaron en atacarme, en desinformar, pero siempre he conservado mi postura con altura. Cuando he podido, a través de los medios, informarle a la ciudadanía, la verdad, lo he hecho. Tengo muy claro lo que hemos construido y lo que queremos y podemos hacer con el municipio. Y no, no lo puedo negar, sí, cansado, cansado. Ya tiene que ser. También... Además, ¿por qué hay que sumarle a eso? Que la niña no es que deje dormir mucho, ¿no? No, las noches cambiaron porque yo llego muy cansado y con la niña es complejo. Mi señora había estado enferma, luego la niña se me agripó. Entonces, he tenido muchas dificultades, pero son mis motivos, son mis razones. Es lo que lo llena uno todos los días cuando se levanta de verlas, salir a trabajar, a construir, a escuchar a la gente. Pero sí, estamos un poco también emocionados, emocionados con el domingo, las estrategias, la organización, fundamentado en la ley. Nos ocupa unos temas de fraude, unos temas en los cuales es muy difícil competir como es que lleguen a los barrios a comprar votos, a ofrecer unas cantidades de cosas que lastimosamente no ofrecen en otros tiempos, sino los ofrecen en tiempo electoral. Qué bueno sería verlos en enero, en febrero, no recibiendo cargos y haciendo lo que hicieron hace unos meses. No renuncio y me voy a servir a la ciudadanía. Qué bueno verlos el próximo año con ese verdadero sentido de pertenencia. Y a eso nos enfrentamos, pero hace cuatro años demostramos que lo podemos hacer. Y es la invitación a todas las personas que nos han acompañado, que lo hagan. También a personas que sabemos que tienen miedo, que no tengan miedo, que no tengan miedo de votar, que voten, que respalden esta apuesta. ¿Dónde vota Freddy? Yo voto en el Isnaldo. Siempre he votado en el Isnaldo. ¿Y más o menos a qué hora tiene pensado ir a...? Temprano, temprano, temprano. Voy a votar temprano. El equipo que me acompaña madruga a votar y ahí me dirijo a votar. Ofrecimos una eucaristía, unas misas en gratitud. Ese fue nuestro cierre. Sí, lo que quisimos hacer fue poner todo en manos de Dios. Poner todo en manos de Dios, darle gracias a Dios, pedirle a Dios que tome en su corazón la decisión este 29 de octubre. Que se haga la voluntad de Dios a través del pueblo, que el pueblo pueda votar libremente. Es lo que esperamos, es por lo que nosotros estamos trabajando. ¿El doctor Gerson vota en la dorada? Sí, por supuesto. Y votamos por Freddy Saldaña. No, pues sí, es que... Mi familia, mis amigos y... Lo sacamos del lladero. Y estamos totalmente convencidos. Mire, Álex y Diana, uno... La función pública es una carrera. Es una carrera permanente donde el centro es la gente, donde el centro son las familias, las necesidades de la gente. Y uno tiene que entregar la aposta. Uno corre sus 100 metros. Yo ya fui alcalde, corrí mis 100 metros. Me correspondió lo que me correspondió. Me correspondió la ola invernal más grande de la historia del país. Y por supuesto, de la dorada. Pero se hicieron unas obras. Humildemente lo que se hizo, se hizo. Y se entrega la aposta a otro alcalde. Y así tiene que suceder. Y hoy le entregamos y queremos invitar a la población a entregarle la aposta a un hombre joven. Que empieza uno a mirar la historia. Cuando yo fui secretario de salud en el año 2006. Freddy pertenecía a los CAS, en la Casa de la Cultura. Y trabajaba efectivamente en los barrios de una forma muy dinámica. Llevando cultura en los barrios. Hoy me siento orgulloso de entregarle la aposta y de decirle simbólicamente. Yo he sido alcalde. Tenga Freddy. Siga usted efectivamente con esta tarea. Que las banderas que le va a dar el pueblo. Pero es un pueblo con necesidades. Es un pueblo con muchas dificultades. Es un pueblo que como lo dice Freddy. Hoy está siendo amenazado por el empleo. O amenazado. Si usted no vota de tal forma. Le quito el empleo. Le quito el subsidio. Le quito las ayudas. Y esto no puede ser así. Por Dios santo. El pueblo tiene unas necesidades. Y uno humildemente. Solo es el responsable de ayudar. Para eso es que le dan a uno la aposta. Para ser alcalde. Pero es para servirle a la comunidad. No para humillar a la comunidad. Efectivamente. Que si usted no me sigue respaldando a mí. Entonces le quito lo que le he dado. Es que eso no es de uno. A uno el poder se lo da. Es la ciudadanía. El pueblo efectivamente. Así que la recomendación. Y primera recomendación. Que le he dado a Freddy. Es que con humildad. Acepte. Que el pueblo le va a entregar una responsabilidad. Para servirles. Para efectivamente cumplirle. Con sus condiciones. Sus necesidades. Hoy. Tú tuviste problema con el transporte. Pero hay muchísima gente. Que le está entrando el agua en sus casas. Hay muchísima gente. Que en este momento. Le tocó recoger sus cositas. Y ponerlas encima de la cama. O encima de todo. Yo tengo un mensaje. Exactamente. De la empleada diciéndome. Se me inundó la casa. Exactamente. Eso es lo que hay que pensar. Para nosotros. El agua. Para muchos. El agua es chévere. Para los pastos. Que es rico para las matas. Pero para los otros. El agua es que se les subió a los tobillos. Y que efectivamente. Se les dañó el día completo. No pueden ir a trabajar. No pueden ir a rebuscarse. El sustento del día. Porque su calle está inundada. Su casa está inundada. Y a los cuantos metros flota la lavadora. Exactamente. Entonces. Eso es lo que hay que pensar diariamente. Diariamente. En las necesidades de la gente. Y que es para. Lo que uno se levanta en la mañana. Como alcalde. Mirar cómo soluciona un problema más. Un problema más solucionado. Día a día. Diana. Ayer me mostramos. Un video pedagógico. De cómo votar. Por cada uno de los candidatos. Candidato. Cómo le fue en esa tarea pedagógica. Porque sé que esta semana. Usted. Había apretado tuercas. Haciendo esa tarea pedagógica. Cómo le fue. Muy. Muy bien. Nosotros tuvimos la fortuna. En esta ocasión. De estar. En primer lugar. De tarjetón. Lo que facilita. A la ciudadanía. En votar por Freddy Saldaña. Pero. No puede uno confiarse. Hay que enseñar. Y estamos enseñando. Estamos hablando con la gente. Estamos coordinando con el equipo. Estos días han sido maratónicos. Ha habido mucho, mucho trabajo. Pero hemos logrado cumplir siempre con lo que hemos establecido dentro de nuestra planeación. Y la gente sabe votar. La gente fácilmente vota. También hemos enseñado a votar. Y hemos solicitado, pedido. El respaldo a Henry Gutiérrez. Nuestro candidato a la gobernación. Yo lo digo con cariño. El viejito de Gafitas. Y la gente lo conoce. Yo lo nombro. Le quedaron bonitos los abatars. Le quedaron bonitos. Sí, sí. Eso fue una idea. Y de hecho los tenemos por las diferentes calles. Donde los niños se toman fotos. Donde las personas se toman fotos. Y para nosotros es muy valioso. Muy importante. ¿Dónde les encuentro para tomarme la foto yo? Voy a poner uno acá. Pero sí, sí, sí. Muy, muy contentos con esa tarea. De enseñar a votar. Es muy importante que la gente sepa votar. Es muy importante que conozca los tarjetones. También aprovecho para manifestarles a todos que acompañen las listas de Freddy Saldaña. Colombia Renaciente. Gente en Movimiento. El Partido Liberal. Y el Partido Básico. Les quiero a todos, todos los que acompañan a Freddy Saldaña. Esa solicitud. Miren las listas. Hay candidatos excelentes. Consideramos que con lo que hemos apostado vamos a cambiar el consejo en el municipio. Y quiero pedirles ese favor. Acompáñenme en las listas también. Freddy Saldaña acompaña las listas. Asamblea del Partido Liberal. A cual quiero que miren y que acompañen estas listas de Asamblea. Y Henry Gutiérrez, ese amigo de nosotros, con quien firmamos un acuerdo de voluntades por más de 180 mil millones de inversión para la dorada, terminación de obras de malecón, el estadio, la piscina en Guarinocito, Capital Semilla, más de 3 mil mejoramientos de vivienda. Y hemos establecido, y el doctor Gerson lo sabe, un compromiso con Henry. Henry está muy, muy motivado. Las encuestas que dieron resultados en la patria nos tienen muy contentos. No triunfalistas. Yo no soy triunfalista. Tenemos los pies sobre la tierra. El compromiso de seguir trabajando. ¿Y qué es seguir trabajando? Seguir contándole a la gente que tenemos todas las capacidades, en personas que nos acompañan, para gestionar en beneficio del municipio. Algo muy importante, como decía el doctor, y como ustedes lo viven, lo saben, que pasan años y años y la dorada se inunda, se inunda. Y hay una frase ahora, Yonales, que uno la escucha allá en los barrios. Es que llueve más adentro que afuera. Así le dice a uno la gente. Es que llueve más adentro que afuera. Y esos son temas que nos compete solucionar, que no se solucionan criticando, que no se solucionan buscando culpables, que no se solucionan hablando de otra persona. Y échale la culpa. Y es que lo que nosotros expresamos aquí es una unidad fundamentada en gestión, fundamentada en experiencia y en beneficio de la ciudadanía. Esa es la apuesta de Freddy. Yo aprovecho también y lo manifiesto. Creo que será la última oportunidad que tengo de estar aquí con ustedes. Esto ya fue. Esto ya fue. Entonces es muy, muy valioso expresarles eso. Y el doctor también acompaña la campaña de Galán en Bogotá. Lo que nos permite tener un amplio conocimiento, experiencia y es lo que hemos logrado sumar. Que podamos todos nosotros trabajar en beneficio de la ciudadanía. Y una oportunidad. Ya otros han tenido oportunidades. Qué bueno una oportunidad. Un hijo de la dorada nacido, crecido aquí en el barrio Conejo donde nace la dorada. Que viene buscando hace más de cuatro años una oportunidad a través de educación, a través de esfuerzo. A través de una participación correcta en política. Es lo que quiero este 29 de octubre. Hace cuatro años tuve un respaldo inmenso. Que se me infla el corazón de recordar esos momentos bonitos. Y también cuando las cosas no se van dando sí sentimos mucha tristeza. Pero una satisfacción del deber cumplido. Pero yo sé que este 29 de octubre la ciudadanía nos va a dar esa oportunidad. Porque no es ganar Freddy. Es una oportunidad para que sumemos experiencia, conocimiento, gestión, buen trato. Es una oportunidad para romper esas barreras del miedo, del odio. Esas brechas que nos dividen. Esas brechas que nos dicen que si usted es amarillo y yo es rojo. Entonces no nos podemos tomar un tinto. Entonces no podemos saludarnos. Eso tiene que quedar en el pasado. El futuro es unidad. El futuro es ideas. El futuro es respeto. El futuro es amor con la dorada. Por eso este 29 de octubre. Marquen en el primer lugar por Freddy Saldaña. Henry Gutiérrez a la gobernación. Y mis candidatos y candidatas al Consejo. Colombia Renaciente. Luego La Palomita. El partido ASI que todos conocen. Que tuvo más de 3 mil votos aquí al Consejo hace cuatro años. El partido liberal es el partido que evoco y convoco, que quiero mucho. Y también gente del movimiento liderado por una cantidad de personas buenas que acompañan esta apuesta de gobierno. Nos vemos el domingo, ¿le parece entonces? Nos vemos el domingo. ¿A qué hora? Muy, muy temprano a votar. A votar muy temprano. Porque quiero estar allí. Muy, muy temprano a votar. Y acompañar ese momento de votación. No, muy, muy temprano a votar. Y estaré, si nos van a acompañar, claro que sí. Sí, les haré... Nos ponemos en contacto con mis adentro. Nos pondremos en contacto y les diré a qué horas voy a votar. Sí votaré muy, muy temprano en el Isnaldo. Donde votan tantos, tantos amigos míos. Mi generación vota ahí en el Isnaldo. Nos vemos entonces el domingo, Freddy. Doctor, ¿a qué hora piensa ir a votar? Muy temprano porque me toca ir para Bogotá. Gracias, Freddy. Porque efectivamente la campaña de Calo Fernando Galán nos invitó también a que asesoráramos en salud todas las propuestas para Bogotá. Así que por eso acepté cuando Freddy me buscó a decirme que lo acompañara nuevamente en todos los temas de salud y en todos los temas de política pública social. Que es lo más importante, la obra, infraestructura más importante que tiene La Dorada es lo social, efectivamente. Porque allá es donde la gente necesita y tiene una desesperanza muy grande hoy en día. Así que estaremos asesorándolo muy temprano, votando. Y después me toca, no podré acompañarlo en El Triunfo, para celebrar El Triunfo a las 5 de la tarde. Porque tendré que estar en Bogotá también. Pero si está pegado al canal de Sion Dorada y seguramente ve en las votaciones. Estaremos por internet buscando acá efectivamente el canal. Muy bien, señores. Vamos a una pausa comercial y en segunditos regresamos bajo la lluvia de este viernes en este magazine. Mañana ando. Vive el Halloween con tu mascota en Zomanía. El lugar perfecto para encontrar el disfraz adecuado. Zomanía. Además, te invitamos a participar de nuestro evento anual de Brujitos con tu peludito. Este 31 de octubre en el Parque de Bolívar. Totalmente gratis desde las 4 de la tarde. Zomanía. Servicio médico, cirugías, medicamentos, baños, peluquería y mucho más. Visítanos. Carrera tercera número 1849. Zomanía. Zomanía. Y el da de mascotas. Educación. Pilar fundamental en la formación del ser humano. Y herramienta base para enfrentar y descubrir el planeta y su alrededor. Desde la administración municipal, La Dorada está en mi corazón. No descansamos para garantizar que este derecho fundamental llegue a todos los rincones de nuestro municipio. Velamos por la calidad, cobertura y continuidad. Para que nuestros jóvenes y niños tengan acceso a una excelente educación. La Dorada está en mi corazón. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de mil empleos directos e indirectos en la región. Y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud. Nuestro compromiso para los doradenses de corazón. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. La Dorada está en mi corazón. La Dorada está en mi corazón. Ahora es tu turno. Tu turno. Tu turno. Si tienes entre 9 y 17 años, vacúnate contra el BPH. Hombro a hombro le ganamos al cáncer de cuello perigo. Una campaña del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal, La Dorada está en mi corazón. La Dorada ofrece a propios y visitantes una majestuosa variedad de paisajes que están dispuestos a recibirte con los brazos abiertos. Nuestros destinos son lugares mágicos e inolvidables y puedes solicitar datos en nuestro punto de información turística ubicado en la carrera cuarta con calle 13, esquina, en el centro de La Dorada. Nuestro municipio cuenta con muchos lugares por descubrir y nosotros queremos ayudarte a encontrarlos. La Dorada está en mi corazón. Tú consumes cigarrillos y ellos consumen tu vida. No te conviertas en el consumidor de los peores desechos tóxicos. Desenróllate del cigarrillo, por ti y por tu familia. No te dejes engañar cuando fumas. Todo es humo. Una campaña de la Alcaldía Municipal. La Dorada está en mi corazón. Los doradeses contarán con los servicios de urgencias. Tres quirófanos. Unidad de hemodinamia. Consulta externa con especialidades y subespecialidades. Laboratorio clínico básico y especializado. Unidad cardiovascular y cardiología. Unidad de ginecobstetricia. Unidad de imaginología en la que contarán con servicios de rayos X digital. Tomografía y resonancia magnética. Unidad de gastroenterología. Unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demoder Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. Demoder Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demoder Carnes al Carbón de Leña. Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demoder Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en la Dorada Caldas. Demoder Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Todos tenemos muchas preguntas sobre cómo va nuestro departamento. Por eso vamos a tener este nuevo espacio. Para conocer historias, anécdotas y todo lo que hemos vivido en este periodo. Así que ustedes van a poder preguntar todo lo que quieran. Porque queremos estar de cara a cara con todos ustedes. En un espacio cercano, familiar, pero sobre todo sincero y amigable. Y este espacio se va a llamar De Voz a Voz. Retornamos a nuestro Magazine Mañana. Compartimos con ustedes este buen amanecer. Sigue lloviendo fuertemente en algunos otros lugares. No sé cómo amanecerían en la granja. ¿Estará lloviendo fuerte por allá? Debe estar dormido. Yo creo que no. Yo creo que debe estar sacando agua porque no llegó. No, él había dicho que no iba a venir. Don Javier dijo, no, me voy a dedicar a lavar la piscina ya que llueve. Aprovechar el agüita y ahí me ahorro algo. Ahí me ahorro algo, dijo Don Javier Moya. Saluditos para Javier que debe estar allá en el sector de Guarinocito, en la vía hacia Onda. Para él un abrazo gigante y qué bueno que hoy podamos compartir con ustedes. Seguimos de candidatos y hay una candidata que ha dado mucho de qué hablar desconocida hace un par de meses atrás, pero ahora es muy, muy conocida. Carambas, suena bastante bien y suena bastante en el sonajero de candidatos al Consejo para la Dorada Caldas. Claro que sí, John. De hecho, esta candidata me llamó mucho la atención porque hizo algo que, la verdad, o no sé si me equivoco, pero yo no vi que ningún otro candidato hiciera eso. Y es pensar en esos peluditos que no tienen comida. Cuando ella me dijo, tengo estas bolsitas aquí, yo, es que yo estoy entregando bolsitas de concentrado para la ley. Yo, no, claro. O sea, muchos, uno digamos que en su casa le tiene a la mascota, pero hay muchos que no tienen. Le tienen que dar el sobradito de la comida y pues sabemos que todo eso. Y ella pensó en esos, en esos animalitos que sienten, pero que no tienen voz. Fai Moreno es nuestra acompañante el día de hoy. Bienvenida. Fai, ¿cómo estás? No, feliz, feliz. Agradecerles por el espacio. Aquí mañaneando con este aguacero. No crea que fue fácil llegar. No, Dianita, decirte que eso es una vocación y un sentir. Lo hago hace mucho tiempo, recojo y ayudo a los peluditos que están en la calle, que no han tenido la fortuna de tener un hogar. Y como lo decían en un video que hice el día de ayer, ser animalista no es decir soy animalista de corazón. Soy animalista porque doy croquetas. Porque además si fuera así, todos seríamos animalistas. Cierto, todos seríamos. Pero hay una ley nacional que es la 1774, donde le da el bienestar, la protección de ley de protección animal, que eso es lo que tenemos que hacer, cumplir. Y desde el Consejo Municipal, ese va a ser mi compromiso, mi causa. También hay una ley estatutaria que obliga a los alcaldes, la 2054, si no estoy mal, obliga a los alcaldes, tácitamente dice, a prestar los servicios veterinarios a los animalitos que tienen bajo su protección. Entonces, a eso es que le vamos a trabajar, por eso es que vamos a decir, aquí no somos animalistas de croquetas, de corazón, sino de convicción, de causa y de responsabilidad. O sea, no son mascotas, son seres sintientes. Además, vimos en días pasados, no sé si ustedes vieron, donde ya jueces de la República dijeron que se pueden pelear la custodia del animalito, las parejas. Esa en mi casa está más clara aquí en el... Es más, ya son causales para no divorciarse, porque uno con tal de no dejar su mascota, se aguanta la otra mascota. Muy bien, oígame, mire hasta dónde hemos llegado. Pero no son solo... Te aguanta la otra mascota. No son solo los animalitos, no son solo las mascotas, porque vimos también que te pusiste los guantes para acompañar a adultos mayores en ciertas veredas. Qué interesante y qué bonita labor. Mira, yo te digo una de las cosas. Fai Moreno ha hecho un proyecto muy bonito, un proyecto de responsabilidad democrática, una fiesta democrática, un proyecto inclusivo, de inclusión de adultos mayores, de niños, de madres cabezas de hogar, de jóvenes. Porque es que aquí hay una reconstrucción de tejido social en general, homogéneo, y también para los discapacitados. Inclusive te cuento algo. Tengo un empresario aliado que es... Bueno, no voy a decir la cuña. Ya me lo dijo Javier ayer, ayer. No, ya lo aprendí. Pero mira, me donó y ese evento lo voy a hacer ahorita, las primeras semanas de noviembre, porque no me alcanzó el tiempo, no me alcanzó el calendario electoral, donde vamos a donar sillas de ruedas, caminadores, bastones. Entonces Fai Moreno ha pensado en todos y en todas las comunidades. Hemos estado en todas las comunidades, porque es que realmente así es que se tiene que hacer un trabajo desde el Consejo Municipal, desde los territorios y conociendo de primera mano todas las necesidades. Entonces... Qué bueno y qué bien, porque alguien llegó y me dijo en días pasados, me dijo, ¿y ya va para la Asamblea? Le dije, no, va para el Consejo y va haciendo el curso completo, pero es lo que deberían hacer todos. No simplemente ir y pegar afiches, que por cierto me contaron que te han quitado muchos, sino que es estar ahí, viendo la necesidad de todo aquel por el que se trabaja desde lo público, ¿no? Sí, claro. Aparte, recordales, Fai Moreno también hace 15 días doné un parque, un parque en José Celestino Mutis, una comunidad que lleva más de 10 años de existir, que queda al lado de PUR, de una comunidad de más de 50 años, y realmente no había un resbalador y un columpio para los niños. Triste eso. Entonces, esas son las causas, por eso mi pre-eslogan siempre decía, Fai Moreno, la de las causas nobles, y a eso es lo que le vamos a apostar desde el Consejo Municipal. Es a ese desarrollo libre de desarrollo, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, también ha ayudado, que es algo de las cosas que quiero replicar y decirle a los doradenses por qué es que estamos aquí, que realmente tenemos la talantera, la gallardía, la gestión y la vocación de servicio, y tenemos la capacidad de empresarios privados a nivel nacional, tenemos el respaldo del partido, porque tengo a mis tres senadores, tengo a mi presidente Álvaro Uribe, que es total respaldo a Fai Moreno. Bueno, entonces, graduamos 150 doradenses en vigilancia y seguridad. ¡Qué buen ejercicio, por Dios! ¡Ah! ¡Qué bueno, por Dios, haber graduado a todos esos muchachos! Entonces, decirles que en la maleta se conoce el pasajero, aquí no estamos aspirando a un consejo para ir a dar pupitrazo, ni porque necesitemos el millón 700 de los honorarios, porque eso es uno de los, el principal pilar que tiene Faisur, es que vamos a donar esos honorarios para apoyar los emprendimientos como opción laboral, para apoyar también y acompañar a las comunidades a disminuir las NBI, que son las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, no, lo que hay es trabajo, simplemente a muchos políticos se les ha olvidado que ponemos nuestro nombre en consideración de la comunidad, es para que los acompañemos, para que sirvamos, para que gestionemos, para que todo el mundo avance y realmente nos apropiemos de todas estas dificultades que tienen los diferentes hogares. Pero aquí estamos, creo que merecemos estar en ese consejo, una mujer academizada, una mujer berraca, una mujer empoderada, madre cabeza de hogar, que habla desde la experiencia. Ya le iba a preguntar que nos dijera quién era Fai Moreno. Es que como me dijeron unos minuticos, entonces si yo les doy la palabra a ustedes, la verdad me quedo sin dar información. Pero también nos gusta mostrar desde el magazine, diferente a como lo hace Javier en su programa, nos gusta mostrar ese lado humano, una mamá de un adolescente, que más de uno dice, ¡Ah, ese es el novio! No, ese es el hijo. Ah, tú lo vistes, tú lo vistes. Es un adolescente. Además de que, además de que te digo algo, ya es un adolescente y fui mamá primeriza muy tempranada, y a muchas doradenses, a muchas niñas les puede pasar, y donde yo les digo, venga, los hijos son como los tomemos. Y yo lo tomé como el eje principal, mi motor y mi talón de adquiles, lo tomé como ese caballito de batalla, y por eso me academicé, me forcé, fundé empresa, hice empresa, y así es que tenemos que tomar los hijos. Además porque se vuelve un buen reflejo y referente para ese hijo, hija. Claro. Así como mi mamá pudo, pues hombre, yo tengo es que mejorar. Y damos un buen ejemplo desde esa parte, desde el formarnos académicamente, el formarnos empresariamente, seguramente esos pasos se siguen y tendremos un futuro mucho mejor en ellos. En ellos, claro. Hay que hacer siempre, sembrar esa semillita, esa buena semillita, ese buen granito de arena, a que ayudemos a la reconstrucción de una bonita ciudad, de ser calidad de seres humanos. Y a eso le tenemos que apostar todos los días, a pulir esa esencia, que realmente es lo que dejamos en la gente. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Juan Felipe. Juan Felipe no dijo, mamá, ¿pero usted para qué se metía en eso? ¿No llegó a decir? No, mira, lo que pasa es que Juan Felipe creció viendo a su mamá en las comunidades. Ah, ya. Entonces, Juan Felipe, él recuerda desde los siete años que la mamá al 24 se la pasaba leyendo, rezando diez novenas. Ah, claro. Y dando regalos y todo eso. Entonces, para él ya es más bien como muy tradicional. O sea, que había sido demorado. Eso me dice. Y además de que él le he enseñado que esas bonitas acciones son las que realmente deben llenar nuestro corazón. Entonces, Juan, ya está. ¿Cómo la ves, Diana? Ya está acostumbrado. Ya se había demorado. Bueno, Fai, invitación para todos los televidentes de cómo votar este domingo. La tarea pedagógica. La tarea pedagógica ya la hemos hecho en el casa a casa, volanteando, en las comunidades, en las comunidades urbanas, en los centros poblados. Es muy sencillo. Pidan el tarjetón al consejo por la dorada, se dan por esa hilirita, buscan el logo del Centro Democrático. Mira, y la número uno. Voy a trabajar por todas las comunidades, voy a trabajar por los niños, voy a trabajar por nuestros adultos mayores, por nuestras madres cabeza de hogar, por nuestros peludos, acompañar a los emprendedores, acompañar a los microempresarios. Vamos a hacer un consejo con un control político responsable, no amañado. Quiero llegar al consejo, es para ayudar a construir, a que la dorada siga avanzando, que sigamos desarrollándonos, pero que sigamos mejorando la calidad de vida. No voy a ser una concejal de pupitrazo, así que déme la oportunidad, no de ser una concejal, sino la mejor concejal, eso sí se los aseguro. Centro Democrático, mira, la número uno en el tarjetón al consejo. Cuando te tocó ese sorteo, no dijiste, ay, sería de pronto una señal divina, número uno. Número uno. Y por eso, y entonces ahí es donde le llega la responsabilidad a uno. Si tenemos lo uno, tenemos que hacer las cosas bien y ser la número uno. Y ese es el propósito, yo sé que lo vamos a lograr. Bueno, carambas, pues qué bien que las mujeres, porque en esa paridad que debe haber, están las mujeres presentes. Fai está al consejo municipal. Esperamos este próximo lunes, igual que con Javier, poderte tener aquí, pero ya como concejal diciendo, sí se pudo. Es un compromiso y lo voy a hacer, como también lo voy a hacer de que a partir del lunes, bueno, me tomaré de pronto el lunes, porque ya soy más ojera que persona, que candidata. Entonces, vamos a llegar a las comunidades a dar ese agradecimiento por ese compromiso, por ese apoyo. Y aquí voy a estar diciendo, yo se los dije, yo se los dije, se los advertí. Llegamos y llegamos con una muy buena votación, una votación muy representativa, porque hemos sudado la camiseta. Carambas, qué bien, esperemos que así sea, esperemos que ustedes pues tomen la mejor decisión. Nuestra tarea como medio de comunicación es mostrar esa democracia, decirle a la gente, escoja bien, escuche. Pero precisamente para eso son estas entrevistas y estas charlas, para que la gente pueda analizar esas hojas de vida. Y como cuando se está contratando a alguien en la empresa, aquí está, cumple con los requisitos, tome su empleo. En ese caso sería, tome su voto, tome su voto y esperemos que este domingo... Marque ese voto. Marque ese voto. ¿Cómo se marca? Se marca en el tarjetón al Consejo, Centro Democrático, mira, la número uno. Y estos espacios son bonitos y realmente es el ejercicio de la democracia. No es elegir por el amigo, por la palmadita en la espalda, por pena, no. Aquí tenemos que dedicarnos a escuchar las propuestas, a escuchar la estructura de los concejales, de los candidatos a la alcaldía y realmente ver esos lineamientos políticos que se identifican en toda la problemática, en nuestro círculo social, en nuestras comunidades. Entonces, mira, la gente, muchísima, no voy a hablar en un 100%, pero muchísima gente no ha canalizado el valor que es ir a votar, que es elegir. Por eso les digo, elijan este domingo ya, en dos días, con amor, con causa, con convicción, pero ante todo, con responsabilidad democrática. La adorada, nuestra ciudad muchacha, merece unos concejales dignos y merece un mandatario, un ejecutivo digno. Hoy, hoy teníamos, teníamos un invitado más, que era nuestro burgo maestre, el señor alcalde, pero me están informando que no, que no llega al programa, que llegó súper tarde anoche. Que me cede un pedacito de programa. Yo me imagino, y yo pensé eso, que él iba a estar en la obra del parque lineal, porque ya están poniendo los postes de... Los postes que nos prometió colocar. De color verde, de hecho, anoche tuve la oportunidad de hablar con un amigo que trabaja en la Herud, y me dijo, ya instalamos dos, tres, ya están instalando. Que son espectaculares. Bien, Fai, pues nos encanta muchísimo tenerte aquí. Seguramente nos vamos a seguir viendo en muchas, muchas, muchas tareas, en esas obras sociales que sé que te encantan hacer, y que, bueno, esperamos, no pierdas nunca esas ganas de querer ayudar. Quien nace para servir, sirve para... Vivir. Vivir. Muy bien, la tienes clara. A ver, es que los peluditos no puedan votar. Pero los papás sí. Pero los papás sí. Entonces, así, Dianita, que muy juiciosa, muy a conducta, Centro Democrático, mira, número uno. No, John, Dianita, muchas gracias a toda la teleaudiencia de Mañaneando, que estén ahí muy atentos. Realmente estos espacios son importantísimos para todas las comunidades, aparte que entretienen, pero tienen un espacio responsable, un espacio bonito. Ustedes están haciendo una gran labor, realmente. Antes de que se me pase. Dile. Hace escasos menos de 15 días, nuestra señora está llegando por primera vez a Leticia. Putumayo. ¿Te suena esa zona del país? Sí, claro. De esos laditos somos, somos vecinas. No crean que este cabello es algo de indio. Porque también tenemos señal en Caquetá. Porque también tenemos señal en Caquetá. Sí, señal en Caquetá. A través de nuestro canal Ranchenato, mírame aquí. Ay, sí. Sí, señores. Entonces, aprovecha y mándale saluditos a nuestros amigos caqueteños. No, decirles que aquí estamos mostrando la casta. Que hay una caqueteña mostrándole de qué es lo que estamos hechos, pero también de ese gran corazón. Y ya estamos aquí y vamos a empezar es a servirle y ayudar a todos mis doradenses que ya, yo ya soy doradense por adopción. Ya soy doradense por adopción, que aquí me voy a quedar. Quiero mi tierra, es muy bonita, pero yo creo que uno va cumpliendo ciclos en la vida. Y ahorita estoy aquí y voy a ser de los mejores ciclos. Y simplemente a gestionar, ayudar, vocación de servicio, lo que siempre nos ha identificado. Entonces, no, feliz. Estoy enamorada de la ciudad muchacha. Además, bella. Porque hay que decirlo, el alcalde saliente realmente hizo lo que se debía hacer con la dorada. Y dejarla bonita, atractiva, que sea una ciudad atractiva de turismo, empresarial. Entonces, no, aquí me voy a quedar porque aquí es donde está el desarrollo del país. Muy bien, señores. Fai, nos vemos en una próxima. Muchísimas bendiciones. Nos vemos el domingo en los puntos de votación. Y bueno, nosotros vamos a continuar. John, Dianita, muchas gracias. Dios los bendiga. Y a todos los doradenses, a las urnas el domingo, en el tarjetón al consejo. Centro Democrático Mira, la número uno. Fácil, fácil. Vamos a una pausa comercial, Diana. Y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañana. Ya volvemos. Vive el Halloween con tu mascota en Zomanía. El lugar perfecto para encontrar el disfraz adecuado. Zomanía. Además, te invitamos a participar de nuestro evento anual de brujitos con tu peludito. Este 31 de octubre en el Parque de Bolívar. Totalmente gratis, desde las 4 de la tarde. Zomanía. Servicio médico, cirugías, medicamentos, baños, peluquería y mucho más. Visítanos, carrera tercera, número 1849. Zomanía. Zomanía. Y el da de mascotas. Educación, pilar fundamental en la formación del ser humano. Y herramienta base para enfrentar y descubrir el planeta y su alrededor. Desde la Administración Municipal, La Dorada está en mi corazón. No descansamos para garantizar que este derecho fundamental llegue a todos los rincones de nuestro municipio. A través de este gran aporte social, la construcción del hospital generará más de mil empleos directos e indirectos en la región. Y operará con la contratación de más de 672 profesionales de la salud, expertos que brindarán la mejor atención a sus usuarios. Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro. Tu salud, nuestro compromiso para los doradenses de corazón. Nadia, somos más fuertes. Y juntas, somos invencibles. Hombro a hombro, luchamos. Contra el cáncer de cuello uterino. Y lo podemos derrotar. De la manera más efectiva y segura. Metiéndole el hombro. A la vacuna contra el TPH. Ahora es tu turno. Tu turno, tu turno. Si tienes entre 9 y 17 años, vacúlate contra el BPH. ¡Hombro a hombro le ganamos! ¡Alcáncer de cuello uterino! Una campaña del Ministerio de Salud y la Alcaldía Municipal, La Dorada está en mi corazón. La Dorada ofrece a propios y visitantes una majestuosa variedad de paisajes que están dispuestos a recibirte con los brazos abiertos. Nuestros destinos son lugares mágicos e inolvidables. Y puedes solicitar datos en nuestro punto de información turística, ubicado en la Carrera Cuarta con Calle 13, esquina, en el centro de La Dorada. Nuestro municipio cuenta con muchos lugares por descubrir. Y nosotros queremos ayudarte a encontrarlos. La Dorada está en mi corazón. Tú consumes cigarrillos y ellos consumen tu vida. No te conviertas en el consumidor de los peores desechos tóxicos. Desenróllate del cigarrillo, por ti y por tu familia. No te dejes engañar cuando fumas. Todo es humo. Una campaña de la Alcaldía Municipal. La Dorada está en mi corazón. Los doradenses contarán con los servicios de urgencias. Tres quirófanos. Unidad de hemodinamia. Consulta externa con especialidades y subespecialidades. Laboratorio clínico básico y especializado. Unidad cardiovascular y cardiología. Unidad de ginecobstetricia. Unidad de imaginología en la que contarán con servicios de rayos X digital, tomografía y resonancia magnética. Unidad de gastroenterología. Unidad de terapias y rehabilitación cardiopulmonar. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demoder Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. Demorir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demorir Carnes al Carbón de Leña. Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demorir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. Demorir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Todos tenemos muchas preguntas sobre cómo va nuestro departamento. Por eso vamos a tener este nuevo espacio para conocer historias, anécdotas y todo lo que hemos vivido en este periodo. Así que ustedes van a poder preguntar todo lo que quieran, porque queremos estar de cara a cara con todos ustedes. En un espacio cercano, familiar, pero sobre todo sincero y amigable. Y este espacio se va a llamar De Voz a Voz. Regresamos a Mañaneando en este viernes, viernes lluvioso. Y bueno, seguimos de candidatos. En este momento tenemos a uno de los candidatos a la gobernación, el señor doctor Luis Roberto Rivas, quien tiene mucho para contarnos. Así que veámoslo. Con la seguridad no se juega. La salud hay que rescatarla y debemos generar empleo y oportunidades para lograr la paz. Soy Luis Roberto Rivas y este 29 de octubre no nos podemos volver a equivocar. Ahora, vote Luis Roberto Rivas a la gobernación de Caldas. Coalición, gran acuerdo por Caldas. Vamos a hacer un trabajo maravilloso. Vamos a incorporar ese gobierno corporativo que le dio posibilidades a la industria licorera de Caldas de resurgir como una nueva empresa dinámica, generadora de ingresos y generadora de prosperidad. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro departamento de Caldas. Pero por supuesto, pero no un plan de vivienda como el que ofrecieron a los caldenses, que ha sido un total fracaso. Porque aquí, los que son los verdaderos petristas, los que son los fiscalistas, esos que ahora están agazapados por allá escondidos detrás de otro candidato que es el verdadero candidato petrista, han engañado al pueblo caldense con un plan de vivienda que ha sido un total fracaso. Tenemos que recuperar los programas de vivienda, pero con respeto y con dignidad para la comunidad. Y necesitamos muchos mejoramientos de vivienda para nuestras comunidades rurales. Es una prioridad la seguridad de Caldas. Y no podemos permitir que nos dañen la seguridad. No podemos permitir que sigan, que sigan amarrando a nuestros policías y a nuestros militares para que les abran unos corredores a esos delincuentes que quieren volver del pasado. No podemos permitir que la guerrilla vuelva a este oriente de Caldas ni a ningún lugar del territorio de Caldas. Porque nosotros no queremos volver a sufrir esa historia tan trágica y tan dolorosa de la cual nos quedaron más de 95 mil víctimas que ni siquiera todavía hemos sido capaces de atender. Porque preferimos pagarle a los delincuentes para no delinquir y dejar a las pobres víctimas abandonadas. Eso es lo que nosotros no queremos. Vamos a darle seguridad a este territorio. Vamos a luchar por él. Y el 29 de octubre vamos a demostrar que la dorada se seguirá transformando. Vamos a recuperar a Caldas para transformarla. Y vamos a decir a Colombia que lo que aquí queremos es democracia, libertad, respeto a la ley, respeto a la propiedad privada. Que queremos apoyar a nuestros policías y a nuestro ejército. Y que vamos a defender nuestra institucionalidad. No queremos un solo colombiano caminando las calles y las carreteras de otros países como hemos visto nosotros a nuestros vecinos venezolanos sufrir esa gran tragedia por la ineptitud de esa izquierda que nos ha llevado a la pobreza. Nosotros no vamos a defender nuestra patria el próximo 29 de octubre. Para votar por Luis Roberto Rivas, gobernador, es muy fácil. El tarjetón es muy fácil. Estamos en el centro, en el lado izquierdo, encima del voto en blanco. Ahí solamente ustedes ven mi fotografía. La fotografía de los afiches. Mi nombre es Luis Roberto Rivas. El mapita de Caldas a colores, el gran acuerdo por Caldas, trazan una X dentro del cuadrante y estarán votando por Luis Roberto Rivas, gobernador, para que juntos transformemos este departamento de Caldas y para que juntos defendamos nuestra democracia de ese petrismo que nos quiere llevar al pasado y a esa izquierda retrógrada que tanto daño le está haciendo a Latinoamérica. Ahí veíamos al candidato a la gobernación, Luis Roberto Rivas. Esperemos que ustedes escojan este fin de semana. ¿Por quién? Ustedes ya lo deciden. Ahí mostramos las hojas de vida de casi todos los candidatos. Alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos. Ustedes este domingo escogen, escojan bien, escojan de corazón. ¿Qué cree que nos convenga más para la ciudad, para el departamento, para que se dinamice todo en nuestro entorno? Dejamos el lado político a un lado, ¿le parece Diana? Me parece perfecto porque los viernes tenemos nuestro espacio de cine. Sí. Y tenemos a Pau que viene a decirnos, a contarnos qué estrenos se aproximan para que podamos ir a disfrutar. Porque la cartelera está abierta. Ustedes tienen la oportunidad, si están aquí en La Dorada o si viajan a alguna de las capitales, o si usted no se está viendo en alguna de las capitales, ¿qué hacer este fin de semana con respecto al séptimo arte? Pau, ¿qué nos tienes para hoy? Hola amigos de Mañaneando, llegó la cartelera de cine y para este fin de semana les traigo tres buenas películas. Comenzamos con... Some of Freedom Tim Ballard, interpretado por Jim Caviezel, trabaja como agente especial para el gobierno de los Estados Unidos, como parte del Departamento de Seguridad Nacional. Se centra principalmente en la ciberdelincuencia contra menores víctimas de delitos sexuales desde la trata de seres humanos al turismo sexual. Con su experiencia, Ballard ha conseguido infiltrarse y desmantelar decenas de organizaciones delictivas que secuestran a niños y los obligan a prostituirse. Sin embargo, su mayor esfuerzo y contribución a la lucha contra la delincuencia comienza con la fundación The Operation Underground Railroad, conocida por las siglas P.O.R.E., una organización sin ánimo de lucro que ayuda a gobiernos de todo el mundo a rescatar víctimas del tráfico sexual. Como segunda película les traigo Vidas Pasadas, que será estrenada el 3 de noviembre de 2023. Cuenta la historia de que hace 24 años Nora, que es interpretada por Greta Lee, abandonó Corea siendo una niña de 12 años con sus padres y con ellos a su amigo de la infancia, Haizou, interpretado por T.O. Yu. 12 años después, ambos se reencuentran a través de Internet, pero nunca llegaron a más de mensajes diarios y videollamadas de una hora. Ella no quería abandonar su nuevo hogar en Nueva York, donde estaba dando sus primeros pasos como dramaturga. A él le atraían sus estudios de ingeniería mecánica en China para cursar un semestre en el extranjero y no en Estados Unidos. Pero pasado el tiempo, Haizou viaja una semana a Nueva York, donde Nora ya lleva 7 años felizmente casada con Arthur, interpretado por John Maguire. Como tercera y última película les traigo Trolls 3, todos juntos, que será estrenada este 27 de octubre desde 2023. Después de dos películas de verdadera amistad tonteando sin parar, Poppy, que es interpretada por Anna Kendrick, y Branch, interpretado por Justin Timberlake, han formalizado su relación. Según se van conociendo y acercando más, Poppy se da cuenta de que Branch tiene un pasado oscuro. En su día, fue miembro de la banda musical favorita de nuestra heroína, Broson. Una boy band compuesta por él y sus cuatro hermanos, Floyd, John Dory, Spruce y Clay. El grupo se separó, al igual que la familia, cuando Branch era tan solo un niño y desde este hecho no ha vuelto a ver a sus hermanos. Pero cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas de pop, siendo estos Velvet y Bennett, el objetivo es usar su talento musical para salvarlos. Branch y Poppy tendrán que embarcarse en una nueva y emotiva aventura para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino que es aún peor que el desolador olvido de los fans. Esto es todo por hoy en la cartelera de cine. Volveré dentro de una semana con nuevas películas para ustedes. Bueno, ahí tenemos la cartelera de cine. Para todos los amantes de las películas, ya tienes plan. ¿Ya tienes plan? Sí, los trolls ya vi que le diste carita a los trolls. Sí, a mí me gustan mucho las películas de dibujos animados. ¡Madre mía, señores! Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos. Pues nada, vamos llegando al final de este programa, de este magazine. Pasado por mucho remojo, carambas. Bastante agua, o por lo menos en este punto del país, ha estado lloviendo desde eso de las diez de la noche de ayer. No, en varias partes del país. Ahorita escuchaban las noticias. No recuerdo en qué otras ciudades, pero está lloviendo en muchas partes del país. ¿Viste el huracán en México? ¿Cómo iba acabando con Cancún? Dios mío. Esperemos que amaynen las lluvias, que pasen rápido. Y bueno, que nadie le esté pasando mal, porque realmente nos ponemos en los zapatos de los demás para decirles que esperemos todo esté bien por sus casas y por sus hogares. A todos y a todas, mil y mil felicidades. No sin antes recordarles que este fin de semana hay un deber con la democracia. Es un deber con ustedes, por sus hijos, por sus familias, por ustedes mismos y por el progreso de nuestras ciudades. En Colombia se estará eligiendo gobernadores, alcaldes, concejales, las JAL y la Asamblea. Así que escojan bien. ¿Cuál es el candidato de su municipio? Revise bien la cartilla de quienes están en la palestra pública y escoja la mejor opción. Desde este punto del país les decimos, tienen una cita con las urnas el domingo, vayan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recuerde que si usted está haciendo fila a las 4, ya no va a poder votar. Entonces llegue con anterioridad. Lo mejor es que madrugue. Vota hasta el último que haya quedado ahí, ya ahí dentro. Nada más. Nada más. Muy bien. Nosotros tendremos cubrimiento este domingo, no se lo vayan a perder. De todo lo que pasa, desde que se aperturen los puntos de votación hasta el momento en que conozcamos quiénes quedan como concejales, como gobernadores y como alcaldes en esta zona del país. Tendremos reporte de Onda, Guaduas, Puerto Salgar, La Dorada, Norcasia. De región. De región, correcto. Así es. A todos y a todas, mil y mil... Hoy tenemos hablando, claro, 10 de la mañana. 10 de la mañana tendremos hablando, claro, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Así que no se vayan a desconectar de nuestra señal, nuestra señal nacional, para que estén ahí pegaditos. A todos y a todas, mil y mil bendiciones y que tengan un excelente fin de semana que trae toque de queda. Van a ir a... A ver, mañana a las 6 de la tarde arranca el toque de queda. La ley seca, perdón. El toque de queda. La ley seca. La aclaración. Ley seca. Ley seca. Discúlpeme, a partir de las 6 de la tarde y hasta el lunes a las 6 de la mañana para que lo tengan presente. Entonces, no se vaya usted por ahí a poner a beber preciso el día que no debe. A ganar un comparendo. Se gana su comparendo. A todos, felicidades. Y nos reencontramos el lunes con más de nuestro magazine. Mañaneando. Chao. 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 Chao.